Hola chicos, espero que estén muy bien. En este video veremos como un jaguar intenta cazar a un coyote descuidado. El cánido de tamaño medio, prácticamente no tiene nada que hacer ante un animal más grande, y todavía si es un gran felino del que se trata. Ahora de una vez les dejaré con el video. Gracias por ver 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 el video.